La reunión, la verdad que muy buena, prácticamente todas las cámaras, cerca de 40 entidades que estaban representadas, a partir de una invitación donde hemos venido con el gabinete, se ha planteado una reunión de más de 3 horas, la diversidad de temas, de preocupaciones, de no solo demandas, sino de aportes sobre todo, y lo considero de ese punto, para justamente lograr que podamos tener mejores condiciones económicas en el desarrollo, en la distribución, en la optimización, en la defensa de nuestros empresarios, sobre todo de nuestro empleo y también de la actividad económica en beneficio de la gente, que es lo que pretendemos, y se han tratado temas diversos desde infraestructura, de lo que hace a las rutas, al agua, a la cloaca, el gas, bueno, la diversidad, la salud, la educación, la diversidad de la visión desde los sectores comerciales, económicos de nuestra provincia, donde acá estaban representados, porque estaban prácticamente todas las cámaras de la provincia del Chaco, y me parece que esto es valedero, como decía yo, el hecho de que esa relación de ida y vuelta, y llevarnos nosotros también, desde lo que ellos tienen como mirada de problemas que podemos solucionar y podemos trabajar juntos, o cuestiones que tenemos que ir trabajando con el gobierno nacional o con los gobiernos municipales, para lograr justamente esto, eficiencia y generar condiciones de oportunidades para que reactivemos fuertemente el consumo, para que la obra pública o la obra en general desde la construcción beneficie a más empleados de la construcción, y así sucesivamente en cada uno de los sectores, el sector del turismo, el sector de los servicios, el comercio, la industria, la actividad primaria, bueno, hubo verdaderamente una diversidad de planteos, de temas, de aportes y de beneficios, a los que valoro mucho y agradezco, y esto nos llevamos también como un compromiso para trabajar hacia adelante. Se firmó un convenio también con Defensa del Consumidor, que va a ser un aporte de capacitación hacia todos los comerciantes de todas las cámaras de la provincia del Chaco, para que justamente Defensa del Consumidor, tan importante y fundamental, estar del lado del consumidor, y con una mirada en este caso de una propuesta de las cámaras empresariales, me parecía excelente, y bueno, aprovechamos este marco para eso, para firmar este convenio.